Tras no ser convocado con la selección de Colombia para disputar los duelos de la eliminatoria de Conmebol y la Copa América, James Rodríguez disfruta de sus vacaciones al máximo. Así que el jugador de Leverton no pierde el tiempo y en sus redes sociales ha dejado evidencia de lo bien que lo está pasando. James se encuentra en Miami donde sorprendió a sus seguidores al compartir una postal con reconocidos artistas colombianos. En la cual se puede ver a Juanes Fonseca y Silvestre Dangón, la cual acompañó con la frase leyendas. Por cierto, en dicha reunión estuvieron presentes algunos familiares e incluso la esposa de Juanes, Karen Martínez, subió una historia en la que se ve a su hijo Dante en compañía de sus amigos y el 10 de la selección de Colombia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.